Que quede bonita. Camila va a quedar divina. Ese chichón de piso se toteó de la risa cuando le dije que lo íbamos a denunciar. ¿Sabes qué? Algo oí. Pues sí, se burló de mí. Me dijo que qué miedo. Oye, pero ese tipo es un patán. Tú no puedes permitir que te hable así, de verdad. Pues yo creo que sí. Porque con el miedo que le tenemos en el barrio y la forma en cómo hace las cosas, no hay nada que hacer. Increíble. La ley de la selva. La ley del más fuerte. Tú no puedes permitir que te hable así ese tipo, de verdad. No, es que yo no lo voy a permitir. Yo solo le voy a permitir que él me dañe mi espac como hizo con la carnicería de don Sixto. O que me lo quite como le quitó el camioncito a don Eladio. O peor aún, Francisco, que le haga daño a mi mamá. No, 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 no. Que con él sí no se meta. Oye, ¿y de cuánto es la deuda? Ay, no, eso son dos millones y medio de arriendo más veinte millones de la deuda. Ay, son veintidós millones y medio. Heavy. Ay, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Toda dificultad es también una oportunidad. Yo estoy seguro de que si tú logras solucionar tu deuda con el agiotista, vas a tener una increíble oportunidad laboral en el spa. Ay, eso suena muy bonito y todo lo que tú quieras, pero ¿de dónde vamos a sacar toda esa plata? ¡Bum! ¿Uy? Una estrategia de mercadeo agresiva. Vas a ampliar tu target y vas a fidelizar tu clientela. ¿Y eso qué es? Necesitamos buscar más clientes, Lala. Pero yo veo muy difícil que en dos semanas logremos conseguir todos esos clientes. Difícil sí, pero no imposible. Sobre todo si logramos conseguir un considerable volumen de clientes. Tú tienes muchos clientes que son niños de colegio, ¿cierto? Sí, ellos siempre vienen mensual. Son cliente, la fija. Ok, tú te vas a ir a los colegios, vas a hacer promociones, vas a generar ofertas, cachín, cachín, money, money. ¡Qué buena idea! Yo sé, es una lluvia de ideas. Uy, se va a matar a ese señor en ese carro. Mira, Ingrid, qué película, no. ¡Ole, Ingrid! ¡Ingrid! ¡Ole, Ingrid! ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó? Es que le estoy diciendo que miren la peliculota de ese y usted ahí toda tembada, ¿qué está haciendo? Eh, estoy, es que, es que me estoy adelantando en los últimos chismes de las cardachas. ¿Y quiénes son esas cindias? Ay, son unas viejas así, todas asermoculares como yo, ¿pa' qué? ¡Ole, deje ver, maestrín, maestrín! Mijito, hay que respetar los espacios, de verdad. ¿Qué tal este? Ya no, no puede tener ni privacidad, de verdad. No, pero ¿qué hacemos ahora con la tatacoa, no, señor? Yo la estaba invitando a ir a ver la película. ¡Virtual! Aló, Seferino. ¿Qué razón me tiene? Patrón, ahí le acabo de mandar unas fotos de doña Ingrid. ¿Foto? No, 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 no ¡Gracias!